Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual oca el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Y al verme tan solo y triste cual oca el sol Y al verme tan solo y triste cual oca el viento Tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual oca el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Y al verme tan solo y triste cual oca el viento Y al verme tan solo y triste cual oca el viento